El segundo set, la se está agarrando de Giles, va a sacar Daniela Uribe, 4 saques puntos, va a sacar Daniela Uribe, 19 Perú, 11 Cuba, ahora se fue largo, no está bien, no se cansó, se cansó, ya tenía crédito a favor ya, 19 Perú, está cojeando Daniela Uribe, está cojeando Gustavo, no camina normal Renguer, 9 puntos de Daniela Uribe, que es el set. Coqui me pareció de por ahí a Jessica Tejada, 55 de Papa, sacó muy bien Matienzo, no le da nada, esa bola le da nada, 19 Perú, 13 Cuba, no hay que dejar que se levanten, vamos Perú, estamos en el tercer set. Todos los sábados a las 9 de la mañana, los domingos, después de sin medias tintas a la medianoche, guarda ahí, no te pierdas los titulares, con el flaco Barnechea y empata Coqui. Guárdame un chocolate, por favor, no te preocupes. Está que ya se está acabando todo. No, no, Gabriel ya come chocolate. Sacó Matienzo, Vivian Baella. Ahora Daniela Uribe, largo, punto 15 para Cuba, toca esa cosita, hijo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo que tienes que hacer lo que estás haciendo! Tú, y tú, son para agarrar esas bolas, o yo tengo que entrar. ¿Ah? No sean frescas, pues. Tome más calza porque... Ponen en tensión todo el juego, carajo, ¿estamos ganando con tranquilidad? Vamos a cortar eso, chicas. Y la púlice, se le viene dentro. Reacciona, y ahí reacciona. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbala, suba! Todo, todo fue para Danae Carranza. Un poquito para María de Fátima, pero después todo para Danae Carranza. Va a sacar Matienzo, Zulia Matienzo, que nos está matando. Se le tiene que quedar Matienzo. ¡No! Se iba. Pero ahí tiene que ser el cambio, pero... Claro, ya lo va a hacer. Ya lo va a hacer. No, porque está Danae por Grecia para defender. Y al final... ...emina defendiendo mal. Estuvo muy bien en el momento que estroba. Ahora ha entrado una racha negativa. 19 Perú, 16 Cuba. Dentro, punto 17 para Cuba. No puede ser, si no es. ¿No le pueden dar una pelota desinflada? La anterior se iba. Y la metieron en la mano. Esta que iba adentro, no le metieron en la mano. Y la atina que le meta cada vez. Va a sacar Matienzo. Un saque potencia realmente abusivo. Alexandra Muñoz. Vivian Baella. Santas. La pone Santas. Yunieta Roble. Punto peruano. Había que romper eso. 20 Perú, 17 Cuba. Para sacar Vivian Baella. Vamos Perú. 20 Perú, 17 Cuba. Estamos en el tercer set. Ya sacó Vivian Baella. La puso con la dos, gracias. Santa, Yunieta Roble. María de Fátima Costa. Aquí volverá Cuba. Armaron para Yunieta. ¡Fuera! ¡Ay, qué malo fuerte! Punto peruano. ¡Ah, sí! ¿Vino para acá? Eso Perú. 21 Perú, 17 Cuba. Pensé que había ido sobre el bloque. Había sido faja, ¿no? Ahí había quedado. Ahí había quedado. La repetición. Lo que esperaban era si caía adentro o fuera. Por eso me pareció que había habido una mano. Alumnos sacan empujones al director del colegio a invitarte. Policías tuvieron que intervenir para evitar que lo lincharan esta noche a las 10 en 90 segundos. ¡Eso Perú! Punto 22 para Perú. 22 Perú, 17 Cuba. Mira el marcador Vivian Baella. Estamos en el tercer set. 22 Perú, 17 Cuba. 25-21 el primero para Cuba. 25-8 el segundo para Perú. Aquí estamos, 22-17. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Yuniesca Roble no puede. María de Fátima Costa. ¿Y ahora cuál va a sacar, Yuniesca, entonces? Un pasito adelante, era. Es que hay que avanzar. Para defender tiene que avanzar, no estirarse de donde estás para coger el balón, ¿no? Eso, eso. Eso, ¿no? Clarivet. Ahora María de Fátima Costa. Grecia errada. ¡Punto! Eso, miró la otra cancha. Grecia errada. Punto 23 para Perú. Eso sí, Perú 23-18. Cuba, tercer set. Es de todas maneras, más allá de la virtud de Grecia, un punto que nos concede Cuba, ¿no? Porque era una pelota muy blandita en el centro. Sí, era un balón fácil de defender, ¿no? Sacó Clarivet. Gracia. Santas. Ahora Gracia. Le mete bien la zurda. Clarivet. Díezcas para Perú. Alexandra. Daniel. ¡Ay, ay, Daniela! 23-19. Lo sufre Natalia Málaga. Lo vive Perú. A través de Frecuencia Latina somos el canal del voley. 23 Perú, 19 Cuba. Tercer set. Torneo Panamericano Juvenil de Volleyball. Sacaron. Aquí está Grecia errada. Gina López. Grecia errada. La manda. Defiende Cuba. Santa se armará para Cardona. No, es para la zurda que mata fuerte. Y diagonal. Punto 20 para Cuba que se acerca peligrosamente en este tercer set. Hay que tener cuidado con este saque. Llamaron a Rafael Acamet. Heidi Rodríguez para sacar en Cuba. Sacó Heidi Rodríguez. Grecia errada. Alexandra. Buena coja para Gina López. Matienzo. Cardona quiere. Arriba Perú ahí. Otra vez Santas con la zurda. Punto de bloque. Punto peruano. 24 Perú. No sé si fue bloque o si no pasó. Lo cierto es que el punto 24 es para Perú. 24 Perú 20. Cuba. Me parece que no pasó ese balón. No pasó, no pasó. Eso. Va a sacar Alexandra Muñoz. Vamos Perú. Sacó Alexandra Muñoz. Se le queda. Ahí estaba Grecia. La zurda viene. Bloqueo peruano fuera. Punto para Cuba. 21, 21. Cuba. 24 Perú. Vamos Perú a salir bien de este saque cubano. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Torneo Panamericano Juvenil de Volleyball. Copa Plaza B en el callado. Aquí va a sacar María Wilson. Aprovechemos un balón bien recibido para que pueda pegar Daniela. Creo que es la que más segura ahorita. Sacó María Wilson. María de Fátima Costa. ¡Ay! ¿Por qué se complica tanto? Y también llamaron a Diana González. Ya está sentada en el banco. Va a sacar María Wilson. Son 24 Perú, 22 Cuba. ¡Vamos Perú! Sacó María Wilson. ¡Fuera! Punto peruano. Punto 25. Ha ganado el tercer set Perú. 25, 22. Vamos a la pausa y volvemos. Somos Frecuencia Latina.